Hola, hola chicas, mis queridas buñoleras, ¿cómo están? Espero que estén bien, miren cómo me ven, estoy personificando una muerte, según yo, más o menos ahí me maquillé para parecerme poquito algo, una muerte, tengo como cinco años atrás haciendo esta tradición, cada cinco años, como toda mexicana, ¿verdad? Pongo mi altar de muertos, me gusta tomarme una foto, ya sea un video, entonces ahorita quise hacerles un video para notificarles que está pasando, sobre los buñuelos, y entonces pues me quedé con el, con el disfraz para que me lo vieran, ya me lo voy a quitar, estaba haciendo un en vivo en Facebook, pero nada más se conectaron siete personas, entonces para mí es importante que se conecten las más personas que se puedan para la información sobre los moldes, o este, sobre otra cosa de los buñuelos, pero bueno, casi nadie, había muchísimas, más de doscientas personas conectadas en el Facebook, están en el Facebook, pero no se metieron a mí en vivo, entonces quiero notificarles chicas sobre los moldes, pero antes de eso, para mí es importante notificarles base a un video o una publicación en mis redes sociales, pero todas quieren que yo lo haga por mensaje individualmente, son muchísimas y no entienden, me están lloviendo mensaje tras mensaje y llamadas, y ya les dije que el WhatsApp que yo les di, no recibo llamadas, solamente mensajes, por favor, chicas, y yo ya les había dicho en otros videos, pero no quieren hacer caso, por favor, apóyenme en los videos, chicas, y no me apoyan y no quieren ver los videos, no les voy a vender moldes, lo lamento mucho, pero para esta vez voy a tomar la determinación de que haya prioridades para la venta de los buñuelos, porque no me quieren apoyar, y yo me, este, yo me he dado a conocer con ustedes base a videos, base a videos del YouTube, así me dieron a conocer a mí, entonces ahora que yo les hago videos, y les estoy dando un video para darles toda la información, no quieren verlo, ni las clases, ni nada, entonces yo me desgasto en hacer todo eso, y ustedes no me quieren apoyar, yo sé quién me apoya y quién no, esas personas que siempre están ahí dejando sus comentarios y sus corazones, yo sé quién y quién comparte los videos y quién no, y nadie quiere compartirlos, es lamentable, este, lo que me está pasando ahorita en mis redes sociales, así que voy a tomar prioridades o quitar mis redes sociales y quedarme solamente en el YouTube, y no contestarle a nadie, ni venderles moldes a nadie, bien, discúlpenme que lo diga de esta manera o como lo tomen, pero me siento muy decepcionada, entonces yo me desgasto por conseguir esos moldes para ustedes, para que los tengan a tiempo y a mí no me quieren apoyar en nada, así que me siento muy, muy decepcionada, chicas, y les digo que va a haber prioridades, no sé qué es lo que va a pasar, pero los moldes vienen en camino, vienen en camino, no sé si van a llegar para este fin de semana o ya para el lunes, espero, este, ya, 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 este, no tardan, entonces voy a tomar esa determinación, van a haber prioridades, no quieren hacer caso, yo les escribo ahí en publicaciones, no quieren leerla, no quieren leerlas, les hago un video dándoles la información y no quieren verlo, este, les hago videos de cómo hacer los buñuelos y me escriben y quieren saber lo que les dije en el video, entonces para mí es muy difícil, chicas, hacer, estar escribiendo una tras de otra, tras de otra, que no son dos, tres, cuatro, cinco, son muchísimas, chicas, son muchísimas, por eso para mí es más importante hacerlo en un video y así ustedes no se queden con ninguna duda, ya les he dicho, en todos los videos está todo lo que quieran encontrar, pero no quieren hacerlo, no me quieren apoyar, es muy lamentable lo que está pasando, me siento ahorita muy decepcionada, muy, muy decepcionada, que no sé qué es lo que va a pasar, tal vez esos moldes a lo mejor ya no se los vendo a nadie y los vendo solamente aquí en mi localidad y aquí en mi localidad casi no me gusta venderle a nadie, lo vendo más bien dentro de los Estados Unidos, entonces para las que están esperando moldes, no sé, no sé qué es lo que va a pasar, tengo que pensar qué es lo que va a pasar y tomar una determinación porque no me quieren apoyar, ven, hago un en vivo, no entran, hago un en vivo en Facebook, lo están viendo por fuera pero no entran, tan siquiera un saludo o algo para que puedan apoyarlo a uno, para que tenga uno la, la, este, una fuerza, un ánimo para poder hacer todo eso para ustedes, este, que quieren saber la información de todo esto, pero bueno chicas, yo estoy muy agradecida con todas esas que, que siempre están ahí, yo sé quiénes son, quiénes son las que siempre están ahí apoyando, un like, un comentario, este, yo sé quiénes son y quiénes son las que comparten y quién no comparten, porque a mí me notifican en todas, este, en las estadísticas, ya sea del Facebook, de, de YouTube, me notifica quién, quién, este, está viendo todo el video, quién, no, este, me notifica si ven todo el video o no lo ven, este, si se sal, saltean los comerciales, y este, y de, de qué partes me ven más y todo eso, o sea, yo lo sé y por eso es que me siento ahorita muy decepcionada porque no, no me quieren apoyar y quieren que yo las apoye en conseguir esos moldes y me están dando ahí carrilla y carrilla y carrilla y carrilla, y señora, ellos, los moldes, los moldes, moldes, es día y noche y para mí no es un problema, pero me gustaría que me apoyaran chicas, y les digo, pues estoy muy decepcionada, no sé qué va a pasar, espero vean este video, a las que están preguntando por moldes, se los voy a compartir, ok, tienen que ver el video porque en los videos es donde les doy la información, ok, muchísimas gracias chicas a todas esas personas que verdaderamente me apoyan de corazón y yo sé quiénes son todas ustedes, y todas ustedes me van a dejar un comentario porque siempre están ahí, y yo les agradezco de todo corazón que les siga yendo bien en sus ventas porque vienen las ventas buenas, y saben bien que yo todos los videos los he compartido y no me quedo con nada para eso, para que ustedes les vaya bien, ya sea si tienen un trabajo, si no tienen un trabajo, y quieran este, apoyar en casa con, con esto, el trabajo de los buñuelos, pero bueno chicas, este, ya no quiero hablar, eh, y, y solamente voy a pensar, a ver qué es lo que voy a hacer o qué, entonces nos estamos viendo, muchísimas gracias chicas, este, Dios me las bendiga, un beso, bye bye.